bueno señoras y señores empieza el tiempo de penales acá vemos a nuestro querido amigo piero que se va a tapar por el quinto C y allí va a tirar nuestro querido amigo Braulio segundo penal a ver como va el partido P todo depende de estos penales Bruno todo depende de los penales vamos a ver como va claro depende de los penales ya han empatado vamos a ver vamos a ver pero piero es un buen arquero muy buen arquero a ver vamos a ver como está este cariño se la fallo señores se la fallo definitivamente y vemos a todo el público como está emocionado como está emocionado por aquella siania está emocionada pues como salta la gente por el claro que está tapado tremendo golazo que está tapado ah gol gol el golazo de esa de quinto C quinto C quinto C quinto C con toda la gente emocionada por aquel gol que increíble ahí vemos que el árbitro está deteniendo el tiempo de penales pero porque el árbitro se está metiendo pues el partido pero pero que está pasando ahí señores y señores parece que el árbitro está diciendo llegar con los jugadores al arquero especialmente el árbitro que pico pues tremendo jugadorazo pero cómo es posible pero mire cómo está retrasando el partidos nosotros tenemos que irnos al partido de gol y cómo es posible el tiempo es todo hermano oye que declara un gol oye declara un gol como es posible si falta todavía un penal falta todavía un penal no 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 la cosa no es el gol la cosa es que falta un penal todavía que gane ya ahora si ahora si no como es posible que la gente se esté metiendo como va a ser posible que la gente se mete una reja ahí pues la principalidad eso debe de poner una reja como es posible que se metan estos peces prudentes a interrumpir el partido pero como va a ser posible pues hermano que el árbitro se meta ahí bueno van a poner ahí está yersas de quinto A y Tero el arquero de quinto C veamos cómo va este gol si se lo tapa gana el quinto C vamos a ver toca el silbato no todavía tocó se lo falló señores quinto C ganador de la copa ganador 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 se lo merecía lo merecía señores lo merecía miren cómo está celebrando la gente está alegre la gente está alegre todos los quintos están alegres todos los locales están alegres porque el quinto A no ganó definitivamente el quinto C ganador han jugado bien se lo merecían señores se lo merecían señores todos se lo merecían se merecían todo el apoyo de todos todo el apoyo todo el apoyo quedate picón quedate picón tonazo quedate ahora pico quedate en mano de la empresa ahí estamos viendo el público alegre toda la gente alegre toda la gente está alegre todo el público de esta gente todo elم lobánico que todo el público de esta gente alegre todo momentoúsica que a nadie les sigo cuando la gente se nos uniera actualmente no ustedes fuimos debería verte en donde se muestran ên necesitar el viento es P, pero no nos den riding bien aquí está丑arda la gente básicamente y te irPR debenεί las 24 horas dienas de gafanadura cuando el foco con el puestas Uy, que bueno, ahí está la profesora, la directora, la directora que organizó todo el partido, que los empleó duramente, con todo respeto, ahí está, un jugador está hablando. Buen partido, buen partido, ahí está comentando el jugonista. Buen partido, buen partido, buen partido, buen partido.